La represión gubernamental que se vive en Nicaragua es cada vez más difícil de enfrentar, sostiene la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia. Bueno, lamentablemente nos toca seguir contando, contando y agregando a las listas que venimos elaborando sobre esta situación. Y es verdaderamente increíble que en vez de venir bajando el contenido o el nivel de la represión, cada día se vuelve más difícil de enfrentar y te sorprende. Es impresionante como este fin de semana prácticamente estuvo marcado por una represión que no solamente fue aquí en Managua y llegó a Tomasaya. Solo el fin de semana pasado, 16 personas fueron detenidas de manera arbitraria en los departamentos de Masaya, Chontales y Managua, explicó la activista defensora de Derechos Humanos. Todavía es una lista abierta. ¿Por el momento cuánto llevan reportados ustedes? En esta semana. ¿El fin de semana? En este fin de semana, por ejemplo, tenemos 12 de Chontales, 4 creo por el lado de Masaya, por Nindiví, y no te puedo decir más, pero cuántos son los que tenemos. Pero por lo menos los que tenemos así, que yo recuerde que me pasaron la información, porque tenemos uno de los compañeros que es el que lleva esa macabra contabilidad, son 16. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos mantiene una lista abierta para contabilizar las personas detenidas durante las protestas sociales en Nicaragua. Daliano Caña, Noticias 12.